Este trabajo de Transcomahue en llevar adelante en esta zona de la provincia de Río Negro este estudio que es realmente extensísimo, creo que es importante para que todos nos pudiéramos interesar y conocerlo, por eso mi preocupación fue que no he escuchado, no he visto que se hayan enviado los comunicados correspondientes para que la población esté sabiendo que el 15 de marzo se hace la audiencia pública, conocer cómo va a ser la línea, desde dónde está por lo menos afectando en el ejido del bolsón y hablo de que se ha cuidado mucho para hacer el estudio de impacto ambiental y este estudio que si bien dice es una obra que va a tener bajo impacto ambiental, se ha minimizado porque hay parte de ello que viene en forma aérea y otra gran parte va a ir de forma subterránea entonces esta información que nosotros queremos que llegue bien al Consejo Liberante y poder comunicarla es la que hoy estuvimos requiriéndole al presidente de Transcomahue, Miguel Escarzo y también nos comunicaba que el día 14 van a estar ya previo a la audiencia pudiéndose comunicar quizás con los medios para tenerla previa de lo que va a ser una audiencia que conozcamos todo en qué va a beneficiar en el futuro este tipo de tendido eléctrico Lo que nos parece fundamental es que sigan el proyecto y estén presentes desde la audiencia las distintas cámaras como la Cámara de Turismo, Comercio y también la población del Bolsón porque es un tema que nos atañe a todos y este año comenzó muy conflictivo Sí, también podemos decir que esta información de todo el estudio de impacto ambiental que nosotros la vamos a requerir para que esté en el Consejo Liberante también la tiene el Poder Ejecutivo en Secretaría de Ambiente seguramente y nos dicen que esta Secretaría de Ambiente de la provincia con su delegación local van a tener ahí la recepción de aquellos que quieran inscribirse para esta audiencia pública porque bueno, ha sido una tarea de mucha gente que ha buscado tener resultados con la conexión o interconexiones, es mucha gente la que padecemos este tipo de energía y ahí hay un pantallazo general de cómo el estado real de situación de las líneas en esta zona y bueno, donde no interviene Dersa, también estuve con el jefe de la regional un contacto que es el ingeniero Ávila y por supuesto que ellos no intervienen pero a ellos se los menciona si se quiere respecto a la calidad de las líneas que hoy se tienen y de cómo va a ser la nueva traza que se está proyectando Bien, Raúl, ¿cómo debe hacer la gente que quiera participar para inscribirse y poder estar presente en esta audiencia pública el día viernes? Bueno, yo creo que van a tener que acercarse a la Secretaría a la delegación de la Secretaría de Ambiente que está en nuestra zona, en lo que conocemos con la oficina de Bosque y ahí está también un resumen, si se quiere, del estudio de impacto ambiental y van a poder tener también los formularios de inscripción yo dado el tiempo, yo creí que ya lo tenían en vigencia digamos porque nos queda una semana de esta audiencia pública y a hoy viernes no tenían los formularios dispuestos pero espero que en la semana esto esté para que la mayor participación la Cámara, la gente que está luchando para un mejoramiento energético se pueda acercar y el Consejo Liberante el día miércoles a través de un proyecto mío vamos a hacer la declaración de emergencia energética para que este Estado nos ayude a conseguir aquel recurso que esté faltando porque hay que mejorar no solamente la usina local para que logre esta interconexión sino también otras áreas, otras cosas que tienen que ver con el interconectado entonces todo eso con la declaración de emergencia energética queremos que el Estado Municipal tenga también una herramienta para la mejor y rápida concreción de una obra de este tipo Gracias por ver el video